Gracias por seguir con nosotros. El tema de la nacionalidad y sobre todo cuando se vincula a los haitianos también en la República Dominicana, genera mucho de qué hablar. Hay mucha crispación, hay muchas opiniones, hay gente que, y siempre digo, aquí hablan sin base de datos, sin data, sin documentación y todo el mundo empieza y arma una alarma. La semana antes pasada, déjame confirmar de manera específica la fecha, porque fue el 23 de agosto, el periódico El Dinero trajo un reportaje muy bueno y basado en data, efectivamente, respecto a los hijos de haitianas que fueron registrados en el registro civil de la República Dominicana. Y ese trabajo hecho por Esteban Delgado, que lo conozco, de hecho empecé en periodismo con Esteban Delgado en el Caribe, hice de la rigurosidad y la calidad periodística y del trabajo de Esteban, que sobre todo maneja términos estadísticos y manejan los aspectos económicos y en el periódico El Dinero, pues son especialistas también en esa área. Esteban planteaba y decía o dice en ese trabajo que en el año 2023, en el año precisamente, ah bueno, ahí está en pantalla, gracias señor director, que el 67%, 67.7% de los hijos de madres haitianas que nacieron en los hospitales de República Dominicana, pues fueron registrados como dominicanos. Luego de esta publicación, pues se generaron muchas alarmas y diciendo que están nacionalizando a haitianos en la República Dominicana, que esto es una violación a la Constitución de la República, por lo cual la Junta Central Electoral, de hecho se pronunció, anunció que ellos cumplen con todo el protocolo para el registro de nacimiento y en cumplimiento tanto de la Constitución de la República como también de la Ley 169.14, que establece el régimen de cómo es registrada a las personas en el libro de extranjería, porque la República Dominicana a partir del año 2007 se creó en la Junta el libro de extranjería, precisamente para los casos de hijos de extranjeros que en condición irregular nacían en la República Dominicana, se le daba una constancia de nacimiento con la cual iban a la embajada de su país precisamente para registrar a los hijos. Este trabajo de Esteban, que reitero que es muy bueno, periodístico, y refleja los datos amparados tanto en las estadísticas del Servicio Nacional de Salud como de la Oficina Nacional de Estadísticas, que la ONE es la entidad con autoridad que registra todas las estadísticas y la base de datos en la República Dominicana, además de las otras, y hacía referencia a este trabajo. La Junta ordenó una investigación y fruto de esta investigación, pues en el día de ayer, en la noche, de manera específica, emitió el comunicado con el resultado de esta investigación, que es la que quiero compartir con ustedes y que vamos a leer en ese comunicado que están viendo en pantalla, referente a lo que dice la Junta Central Electoral. La Junta, y ahí voy leyendo de manera, perdón señor, ustedes saben que leer en vivo es un tema. La Junta en su rol de órgano constitucional autónomo, máxima autoridad en materia electoral del registro civil y de la cédula de identidad electoral, tiene a bien presentar a la ciudadanía, en general, la información correspondiente a los registros de nacimientos de dominicanos y extranjeros registrados dentro del periodo comprendido desde el 1 de enero de 2012, la Junta se fue un poco más atrás, al 26 de agosto del presente año, 2024, los cuales han sido instrumentados tomando en consideración la verificación minuciosa de la documentación correspondiente a cada caso específico, en estricto apego a las disposiciones previstas en la Constitución de la República para la adquisición de la nacionalidad dominicana y para el registro de los hijos o hijas de extranjeros nacidos en la República Dominicana. En tal sentido, y ahí la Junta va al artículo 18 de la Constitución de la República Dominicana, que dice, y citamos aquí, los hijos de extranjeros, los hijos e hijas de madres o padres dominicanos sobre la nacionalidad. Segundo, ¿quiénes gozan de la nacionalidad? Este es el artículo, ahí la Junta no le pone el título, pero este es el artículo en la sección 1 del capítulo 5 y el artículo 18 de la Constitución respecto a la nacionalidad. Entonces, la Constitución dice, la nacionalidad son dominicanos y dominicanas, y ahí comienza la parte que dice el comunicado de la Junta Central. Ay, que ahora lo perdí, ¿dónde lo puse? Aquí está. Uno, los hijos e hijas de padres y madres dominicanos. Dos, quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de entrar en vigencia la presente Constitución. Tres, las personas nacidas en territorio nacional con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de delegación diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se consideran personas en tránsito todas las personas extranjeras o extranjeros definidos como tal en las leyes de tránsito. Y cuatro, los nacidos en el extranjero de padres dominicanos y de madres dominicanas. Me voy a quedar en este punto para, antes de presentar la data que ha hecho la Junta, para referirme a este punto de manera específica, sobre todo del tema de los extranjeros. Hay quienes entienden que los hijos de extranjeros nacidos y idos en la República Dominicana no tienen la nacionalidad, y ese punto siempre hay que aclararlo. Y ahí lo dice la Constitución taxativamente. Los únicos hijos de extranjeros que no gozan de la nacionalidad dominicana al nacer aquí, porque aquí tenemos, según esta Constitución, el yus soli, es decir, que el que nace en el territorio, y el yus sangri, son los hijos de delegaciones diplomáticas y los hijos de padres extranjeros que estén en condición irregular o ilegales, de acuerdo a lo como lo tipifica, que residan de manera ilegal en la República Dominicana. Es decir, que no tengan un estatus legal. Sin embargo, los hijos de extranjeros que tengan un estatus legal en la República Dominicana, la Constitución permite y les reconoce el derecho de la nacionalidad. Pero eso es una discusión que siempre se tiene. Sin embargo, está claro en la Constitución. ¿Qué ha dicho la Junta? Y ahí me voy ya básicamente al comunicado. Reiteramos otra vez lo que dice el comunicado de la Junta Central. Que de conformidad con el artículo 28.1 de la ley 285 de migración, que en todos los centros de salud, al momento de ofrecer la asistencia de un parto a una mujer extranjera que no cuente con la documentación, que la acredite como residente legal, expedirá una constancia de nacimiento de color rosado. Que le dice a la Junta que el niño nació de una madre que no está legalmente. Si no le entregan ese color rosado, si le entregan el azul, entonces indica que el niño nació de una madre en condición de estatus legal en la República Dominicana. Y que con ese procedimiento, entonces la Junta, los niños se inscriben cuando son de madres ilegales, en condición de irregularidad, pasan al registro del libro de extranjería. Cuando lo registran en el libro de extranjería, ese libro luego es enviado a la Cancillería y la Cancillería luego lo envía a la embajada correspondiente. En este caso estamos hablando de Haití, pero puede ser de otro país. Lo envía a esa embajada correspondiente para que ese niño sea registrado en esa nación. Y de acuerdo a ese procedimiento, entonces la Junta presenta la estadística. Vamos a bajando, porque no nos da tiempo leer todo el documento completo. Vamos a empezar al párrafo exacto, un poquito más arriba. Sigan bajando. No, baja. Vamos a leer el párrafo previo al cuadro. En este sentido, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 26 de agosto del presente año fueron registrados 2.915.930 nacimientos, de los cuales 2.674.827, el 92%, corresponden a dominicanos y 241.103, el 8%, corresponden a extranjeros, según la información. Y ahí está documentado desde el año 2012 hasta el 2024, de cómo ha comenzado esa data, que en el 2012 los niños en el libro de extranjería eran un 4%, y ahora en el 2024 ese número ha aumentado a un 10%. ¿Qué hay en el tema de las cifras? Ese comunicado está ahí todavía, hay otra data, que por ejemplo, de los nacidos, el segundo gráfico dice que las cifras registradas previas, es decir, de los 2 millones y pico, indica que la cantidad de 654.733 fueron enviadas a las delegaciones diplomáticas, y ahí está el dato que presenta la Junta. En sentido general, lo que ha dicho, o lo que está resumiendo esa entidad, es que, de acuerdo a la ley dominicana, se ha cumplido con el tema del registro de nacimiento. La data que tanto presenta el periódico El Dinero como la que presenta la Junta Central Electoral son válidas. ¿En qué contexto? En que, como bien establece la Constitución, si la madre extranjera está legal, reside legal, tiene la documentación legal, y su hijo nació en un hospital en la República Dominicana, está inscrita como manda la ley dominicana. Si no está legal, si está irregular y reside de manera irregular, se inscribió en el libro de extranjería y lo pudieron confirmar en esa data. Que, de hecho, la Junta ha dicho que, de manera trimestral, va a presentar un informe sobre el registro civil de todo lo que se publica y se inscribe cada tres meses, y la ciudadanía puede hacer ese escrutinio. Es importante y es bueno hacerlo, para que no siga la desinformación respecto a quienes toman un punto de su interés cuando se presentan datos relacionados a la nacionalidad. La Constitución es clara, las instituciones son claras, y los números están ahí. Si se cumple con lo que dice la ley, no hay por qué negar o rechazar que una persona sea inscrito en el registro civil como manda la ley dominicana, sin importar de quién provenga, siempre y cuando cumpla con la ley. Si cumplió con la ley, pues la ley está amparada de cómo se debe proceder, y yo creo que ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer en el día a día. Vamos a una nueva pausa, señor director, y al regreso entonces tenemos más en el programa.